Bienvenidos a nuestro territorio Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Aquí está Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, podré estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te pasaré, contigo yo quiero envejecer Aquí está El que marca la pauta, el que marca la pauta, el que marca la diferencia DJ Manuel Activamos tus cinco sentidos María no la das Ana no la das Carla no la das Jose no la das Francesca no la das Mari no la das Ana no la das Isa no la das Fabi no la das Lisa no la das Dayana no la das Karim no la das Negra no la das Mario no la das Héctor no la das Iberto no la das David no la das Karim no la das Marco no la das David no la das César no la das Johnny no la das Iván no la das Javier no la das Dani no la das Gustavo no la das Francisco no la das Javier no la das Julio no la das Yo, listen up Here's a story About a little guy that lives In a blue world And all day and all night And everything he sees is just blue Like him inside and outside Blue in his house with a blue little window And a blue Corvette And everything is blue for him and himself And everybody around Cause he ain't got nobody to listen Ahora, yo mando a King A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Vivera, vívera que mal es mala Mal es mala Habla claro Ahora, yo mando aquí Dime un display Dime un